hola creo que mucha gente de los que tengo en youtube me conocen de fernando quise hacer este vídeo para compartirles todos estuvimos todos en el pueblo de san miguel santaflor estuvimos de parte de morena y ustedes saben por qué porque pues ha apoyado mucho 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 ahí en los pueblos hablando de san miguel de de cuya me calco de este de todos esos pueblos que he estado olvidado prácticamente por los presidentes anteriores y no van a dejar mentir sabemos que este presidente ha dado mucho mucho ha dado casas pequeñas pero pues un espacio donde vivir pues si no para las personas que no lo tienen mucha gente he visto en redes sociales que dicen que que los jóvenes son una bola de huevones que una bola de flojos que no quieren trabajar que porque es el presidente ya les da todo y no sé qué pero pues este realmente en los pueblos es porque se da porque porque realmente ahí no hay una fuente de trabajo y me da mucho gusto a mucho gusto que mucha gente que defienda su pueblo y más que nada allá en las rancherías y se ve muy bonito la verdad pavimentado desde desde más adelante de san miguel hasta llegar a papalo y cuicatlán que ustedes saben dónde es y este y estamos orgullosos de que ahorita pues ganó morena otra vez para continuar con lo con lo que falta de caminos caminos hablando desde san felipe bueno más bien camino san felipe desde la desviación hasta llegar a cuya me calco que ese es el propósito del gobierno según la informe informes que me dieron pero pues este es muy bueno es muy bueno la verdad este y espero que cuando vayamos a al pueblo ya tengamos todo pavimentado no y este y pues me da mucho gusto y así que pues todos los que votaron por morena pues qué felicidad cuídense mucho mis queridos paisanos del pueblo de san miguel de san felipe cuya me calco todo por allá